Música ¿Qué dice amigo? ¿Qué dice? ¿Cómo están? Este, aquí es el negocio de Mario ¿Aquí es señor? Este, vengo a saludarlo ¿Seguro que sí? Es un negocio de él, a ver, ¿cómo saludarlo? Seguro que sí Este, aquí dice Mario ¿Cómo están? ¿Por aquí? Vengo a saludarlo con todos sus amigos Gracias Don Pancho ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están señora? Mis cuñados Cuñados, mucho gusto amigos Todo bien, mis amigos Este, que bueno Mi amigo de la concha De Puerto del Aire De Puerto del Aire, mucho gusto Este, buenos camaradas Son la raza Pues aquí le traigo una sorpresa Este, su historia Su historia se le hizo un corrido Se le hizo corrido Y lo vamos a hacer corrido Y también un video ¿Qué le parece? Un aplauso para Mario Y para nosotros Y para nosotros Y para nosotros Y para nosotros Ahí estamos amigos Y por aquí va el corrido Voy a cantar un corrido De una historia Verdadera 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 Doctor Arroyo Trabajar Para ayudar Los amigos de Doctor Arroyo Todo lo que le ha dado A su padre A su padre Sebastián Un abrazo Un abrazo con amor Que sigan esas jugadas De Mario De Mario De Mario Esa es su pasión De Mario De Mario De Mario De Mario De Mario De Mario